Estimados amigos y compañeros de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, quiero enviarles un cordial saludo y felicitar de manera muy especial a la producción del noticiero científico y cultural en este primer año de transmisiones. Expreso mi reconocimiento a quienes hemos colaborado en esta iniciativa, ya que sin el apoyo de todos no hubiera sido posible cumplir con el objetivo primordial de este gran proyecto. La Divulgación de la Ciencia y la Cultura. Para Canal 22, el Canal Cultural de México, generar espacios para estos temas es uno de nuestros principales compromisos con la audiencia. La relevancia de los contenidos abordados y la calidad de los materiales que se incluyen, perfilan a este segmento como un referente de información en Iberoamérica. Los exhorto a seguir colaborando en esta noble labor con la que hemos logrado fomentar el diálogo, la educación, el pensamiento crítico en la apuesta por una visión amplia de la cultura que propicia el desarrollo democrático en nuestras naciones. Muchas gracias.